Bueno gente, deberíamos estar ya en directo, no, esto no es un test, me he equivocado tío, no he cambiado el título del streaming tío, test no. Bueno, los justicieros, pongamos Spirran, por qué no, juegos de la infancia, ojito, el título del vídeo, increíble, bueno del streaming, ojito, voy a ver si se escucha bien, o no, ahora me estaréis viendo a mi con bandas negras a los lados. Juegos de la infancia, vale, perfecto. Se me oye de lujo, así que voy a ponerme bien la cámara y vamos a iniciar el juego. A ver, el juego que no lo sepáis, el juego que vamos a ver hoy, se llama La Justicieros y es uno de estos juegos que salió en el 1998, si no me equivoco, sí, por ahí. Y era el primer shooter que me pase, bueno, shooter, si se puede calificar shooter eso, porque vaya tema. Y bueno, vais a verlo, es un juego malo, malo, pero a mí me hace mucha gracia. De hecho me acuerdo de la mayoría de los diálogos que se dicen en el juego. No sé, a mí me gusta y quería hacer así un streaming de algún juego que no se vea. Con vuestro permiso, me tomo mis frutas. Que es que vengo de la calle y no para hoy. Hoy he tenido que hacer, esta mañana, el examen del coche. El teórico. Me ha salido bastante bien, la verdad. Mañana me dirán la nota, supongo que estaré aprobado. Bueno, supongo no, estaré aprobado. Sí o sí, vaya. Vale, ya tenemos aquí... El juego. Voy a colocar la cámara de modo que no estorbe. Tal que así. Es que no puedo ampliar más el juego, gente. Es que está... El juego está... Espérate, que os lo voy a decir. A 240. Y lo estáis viendo, bueno, ahora mismo en 480 porque mi internet no tiraba más. Pero nada, señores, que así va a ser el juego, básicamente. Los comentarios los veré desde el móvil porque como me salga del juego seguramente se me bugué. Lo del otro día que lo estuve probando. Se me bugué hoy, se me quedó toda la pantalla con chirivitas raras. Y disculpad que tenga el móvil, es que es por eso, para ver los comentarios. Ahora me voy a caracterizar como personaje del juego. El streaming lo dejaremos a eso de las... 2 menos cuarto, por ahí. Porque tendrá que venir mi madre a comer. Y no voy a estar aquí... Aquí haciendo un streaming con ella adelante, ¿sabes? No me lo habré vicio yo a este juego ni nada, no me lo habré pasado veces. Esto mismo que estáis viendo no... Bueno, sí, esas son las imágenes del juego. Ese cuadrante que estáis viendo ahí es el juego, ¿vale? Y esto de la derecha, que hay una mano, una pistola, una escopeta y un rifle. Son los ítems que vamos a tener. Así que... Pues nada. Eso os cuento, básicamente. Y lo que estáis viendo es como un mini-trailer que tiene en el juego. Esto, si no le das a empezar el juego, salen como estos mini-trailers. Es que hay veces que es maravilloso. Este... Este... Este personaje que estáis viendo en pantalla es la polla. Recuerda que para cargar tu revólver... Solo tienes que enfundar. Es que ya me lo sé de memoria, tío. Voy a ver si se oye bien. Vale, sí. Lo que voy a hacer... Si me deja... Bueno, da igual. Voy a bajar la calidad del teléfono del streaming porque... Porque sí. Básicamente. ¿Solo chat? Quiero ver el chat, nada más. Aplicar. Vale. Ahí se queda. Cada ratito lo iré mirando si la gente se mete. Si no se mete, pues no. Voy a caracterizarme. Sé que estamos en verano y hace un calor de la hostia. Bueno, casi verano. Pero... Esto... Es la caracterización oficial, tío. Seguramente que este streaming lo resuelva a YouTube porque va a ser muy bonito. Hostia, que no quepa. Que no cabe, tío. Hostia, quiero verme la tinta que tengo con esto, tío. Quiero verlo. Si es gracioso me lo quedo así. Si no le dan por culo, eh. ¿Eh? A ver. Quiero verlo, tío. Es que tengo que tener unas pintas con los cascos y el sombrero que me sobresale por arriba, tío. Que tiene que ser... Vamos. Tío, me voy a poner los cascos así, tío. Porque es que si no... Ala, esto ya es otra cosa, tío. Madre mía, menudas pintas, colega, tío. Bueno, pues nada. Ya esto se está normalizando. Digamos. Pero vamos, que nada. A ver, pongamos el chat. Aplicamos. Es que esto lo hago por los loles, básicamente. Porque no por otra cosa. Bueno, pues nada. Vamos a comenzar el juego de la infancia. Bueno, este emulador está tan bien hecho, porque es un emulador. Que, en teoría, en el CD... Tengo yo el CD original, es lo gracioso. Si no supiera... Si supiera dónde está, lo enseñaría, pero no. Cuando guardamos partida, si nos salimos del emulador, se nos jode la partida. Así que me lo tengo que pasar a los Piran, como digo yo. Pues nada, vamos allá. ¡Los justicieros! Este es como el primer Steam, en serio. Un rey, entre comillas, porque ya estáis viendo qué juego es. Estoy escuchando el audio por los cascos. Me lo he puesto súper alto para que se me oiga. Si superas este disparo. Ya os diré algunos truquillos que tiene el juego. Aquí salen dos estrellitas. Vaya, hombre, falló un tiro. Gracias. Aquí las balas en este juego son súper valiosas, ¿eh? Peor que de las tofas. Exageración. Se cree que es un gran pistolero. Pistolero. Botellita. Botellita. Si disparas a la otra primero, se mueve más y puede que te lo cargues. Y tú mueres. Es que tienes... Este juego lo gracioso es que tienes que hacer el timing justo para matar al enemigo. Te los voy a dar en plomo. Te voy a dar yo un plomo. Lo que yo te diga, machote. Que no se me google el juego, por favor. ¿Ves? Es el momento justo. Es como... Si fuera un duelo siempre. Constante. Pero vamos. Ya me veréis morir. Este pequeñín. Ya veréis. ¡Mapa! ¡Mapa! Eso sirve para la parte final del juego. Que tienes que hacer un pequeño pulse con mapas. Y es mejor conseguir los máximos que podamos ahora. Porque si no después vamos a tener que pagar una cantidad ingente de dinero. Para que nos lo diga un soplón. Y si no nos lo dice el soplón. No podemos avanzar. Bueno. Vamos a darle a continuar. No hace falta guardar ahora. Es la segunda media. Esta misión es de las mejores del juego. Es muy exagerada. ¿Un bar entero? Muere. ¡Dive, bitch! Esto ya es enfermizo. O sea, es que ya me sé el orden. Uf. Vale. Ese doble disparo. Es que ha sido necesario. Porque es que tienes que hacer el timing. Si no lo haces justo. Te matan. Y aquí te matan de un tiro, básicamente. ¡Hala! ¡Fuera! Ahora os explico cosillas. Aprovechando. ¡Bien! ¡Te has cargado a todos! ¡Ah! Están atacando el banco. Vale. Cosillas que os tengo que comentar. Siempre que hagamos una misión, tenemos que saquear. Nos dan dinero y muchas balas. Hay que tener cuidado con esta tía. Porque si la damos sin querer, nos quitan dinero. Y nos pasa directamente a la siguiente misión. Y eso no lo queremos. Y no la tienes que dar justo a ella. Simplemente porque pases al lado. Ya te lo leo. Vale. Tenemos una escopeta. Que es una de las... Es el arma más chetada del juego. Porque dispares donde dispares. Por ejemplo, si el enemigo es la puta esta. Y disparo aquí. Le va a matar. O sea, es que es como un arma de tiro y muerte. ¿Sabes? Y bueno, pues nada. Tenemos aquí la escopeta. Ya sabéis. Para recargar tenemos que dar aquí a la funda. Vamos allá. Vale. Es que esta escena puede variar. Hay veces que sale un barril. Disparas al barril y se acaba. Pero ahora nos ha salido la que salen los tíos aquí. Hola. Ese ha sido uno la que hace, ¿no? El que se ha subido por arriba. He hecho... ¡Eh! ¿Hay algo más que saquear por aquí? Es que no podemos guardar hasta que liberemos el banco. Cuando el banco esté liberado... Pues entonces sí que podremos... Hacer bastantes cosillas, ¿no? Vale. Continuamos. Y guardar la partida y guardar el dinero para que no lo quiten. Vaya, hombre. Primera muerte. Y me quitan el mapa, tío. No me podían quitar otra cosa. Y este hombre siempre sale cuando te matan. Tienes una puntería de caballo. ¿Verdad, Agustín? Agustín se llama el caballo, ¿sabes? O sea, cagate. Cuando podamos guardar, hay un truco para esto que hay. El ataúd este que veis aquí abajo a la derecha. Es las vidas que nos quedan. Cuando se llene de puntitos, o sea, cuando nos cierren el ataúd del todo, estamos muertos. Y hay un truquillo para cuando te maten, resucitar y que no te quiten la vida. Vale, ya está. Es que le he dado muy tarde, tío. Aquí sale. Ahora llega el screamer. Ah, no. Es el siguiente, es el screamer. Bueno, no es screamer, vaya. ¡Hola! Así como... ¡Oh, no te he visto venir! En muchas misiones, el orden de los tíos cuando salen es el mismo. Pero hay otras que... Por ejemplo, aquí siempre salen los mismos aquí abajo, en la parte de aquí abajo. Pero cuando he matado a estos tres de aquí arriba, puede variar. Aquí había algo... No sé si era un mapa. No tiene pinta. Aquí arriba hubiera un rifle, ¿no? Efectivamente. Nos han quitado el mapa, tío. Me hubiera gustado más que me quitaran la escopeta porque es que la podemos recuperar después, básicamente. O sea... No sería una pérdida... Es que aquí te quitan hasta la bala. ¿Dónde sale? Madre mía. Hola, ¿qué haces? ¿Habéis oído? Siempre que hace ese sonidito... Y se mueve la cámara así... Sé que va a salir por ahí porque es como un bug del juego. Como está grabado mal. Hola. Es que se sube ahí como... ¡No te veo! Hola. Lo sabía. Y ahora sale el último aquí, creo. Vale. Sí, nos hemos cargado varias veces al mismo tío. Sí. Sí, esa es la pregunta que tenéis. Es que se ha ido hacia el norte por la quebrada del diablo. Será fácil seguir sus huellas. Aunque también es terreno más propicio para atendernos una emboscada. Madre mía, señores. Esto es insano. Vale, vale. Vale. Aquí no sé... ¿Qué había de saquear? ¡Balas! Están mis amigos pasando el link del streaming. Seguramente sea para irse de mí, pero bueno. Todo sea por pasar un buen rato. Ahora podemos guardar. Aquí. Es que tengo miedo de darle a guardar porque hay veces que nos salen tiroteos random. Y tienes que recargar y disparar justo. Mira todos los dólares que tenemos, ¿sabes? ¡Continuamos! Esta es una parte muy rayante. Sí, es la primera vez que la jugáis. Hay un tirador, ¿no le ves? Lo hago yo así y lo mato. Tienes que ir probando a ver dónde está el puto tirador porque no se ve. Ha salido el mismo tío dos veces seguidas. Hola. Ya es que me sé los spots de cuando van a salir, tío. Vale. Pase superada. Vamos a guardar después de cada misión. Aunque tengamos más peligro de tener un duelo. Vale, eso es lo que quería, tío. No me jodas. Me cago en la puta, tío. Que no nos salga un tiroteo, por favor. Vamos a pegar un trago de agua. Tengo una garganta seca, tío. Y van, please. CV, te voy a matar. Mucho y en cantidades industriales. Continuamos. Muere. Es que es como que... ¡Ay, Dios! ¡Me he escondido en una hierba! ¡Madre mía! ¡Soy Snake! Que ojito con el Metal Gear Solid V Phantom Pain. Juegazo. Lo que llevo. O sea, me estoy diciendo lo que no está escrito. Y ahora mismo podría estar jugando a él, pero no estoy jugando a los justicieros. A este tío es muy gracioso, porque tenéis que acabar la misión cargándoos la dinamita. Si no os la cargáis, os morís. O sea, es como la regla jesucristial. Si pego un tiro a algo, va a matar a todos menos a mí. Pero si esa cosa me explota y no la he disparado antes, voy a morir. No te he sentido alguno. Bueno, hemos muerto una vez nada más, ¿eh? Y eso siempre está bien. Joder, tío. Es que cada vez que doy al banco me da miedo, tío. Y es que estoy guardando el dinero. Podemos comprar balas y curarnos para que se abra el ataluz otra vez y recuperar vida. Ese sombrero me pone hard. Puto bicho. Bueno, siguiente misión. Este streaming es gracias a un amigo de Samuel. A ver si lo está viendo, que me dio la idea de subir esta Twitch. Con el sombrerito. Toma por culo. Estos dos que están de blanco son los hermanos Thornton, que son los malos malosos del juego. Joder, me queda muy raro el sombrero, tío. O sea, es muy raro. Esto lo resubirá a YouTube. O sea, es increíble. Si hay gente que no conoce mi canal de YouTube, es igual que mi nombre de Twitch. Pero sin barra baja Twitch, vaya. Esta misión, esta es la más complicada, diría, ¿sabes? Porque te pueden salir por todos los lados. Madre mía. No se te ve ni nada. Ese es el que nos suele matar más veces. Vale. Vale. Si veis el leve la pierna a este, sale el de detrás. Es que son errores de grabación, como que han grabado todos los clips a la vez. Y hay que hacerlo así. Vale. ¿Se te ve la pierna? Sí. Es que hace así un movimiento de pierna raro. Ya quedan pocos. Deben quedar pocos ya. Que no me jodas. Vale, sí, queda uno. Ahora sí, el uno es el que me mata, ¿vale? Vale, guay. Verás ahora. Vais a ver el rifle. ¡Pues ahora! Eres un puto vaquero, hombre, que sí lo soy. Es increíble, porque esta tía te la come sí o sí la primera vez que juegas. No te lo esperas. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que jugué. Fijaos. ¡Oh, mapa! ¿Y ese mapa? No me acordaba. Bueno, vale, bien. Estoy tan eufórico porque es que los mapas... Sudor y sangre. Como no los cojas, ¿eh? ¡Escopeta! Hay que practicar la puntería a la hora de la siguiente misión y vamos a guardar en el banco. Ya salió. ¿Y esto? Ah, vale, es puntería, vale. Este tío es muy gracioso. Mirad la escopeta, ¿eh? Apunto aquí. Y se muere. Y se muere. Tu buena puntería merece un trago. ¡Vamos al salón! Hostia, que rápido he llegado a esta parte, ¿eh? O sea, el otro día cuando jugué en casa de un amigo, para probar el emulador, tardé un buen rato en llegar a esta parte. O sea... Es que vaya pro, chaval. Ojo, la literatura del CV, ¿eh? Y ese para ti. Es que me encanta decir esta frase, tío. Oye. Este tío es el que nos da los chivatazos de los mapas. Los pájaros que estáis buscando están ahí arriba. Entrar sin llamar. Es que hay misiones que son ingeniosas y todo. Por ejemplo, esta. Entrar sin llamar. ¡Uy! Uy, casi me matan, tío. Es que si no disparas al pomo, te revientan a balas. ¡Buah! ¡Puntería! ¿Otra bitch? Esta pasa lo mismo que la anterior. Si la tocamos, nos quita el dinero. Y sale... Bueno, sale en sujetador... Que se nota que está hecho por pain, básicamente. ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Venga ya, tío! No tengo rifle. Vale. Ahora que nos han quitado el rifle, es el momento de hacer el tucu del almendruco. La has pringao. Soy un malo, pero... Es lo malo. Y lo bueno. Puedes darle a salir. Y como ya habíamos guardado... Aunque tengamos que tragarnos otra vez la cinemática... Y ese para aquí. Nos ahorramos una muerte. Porque habéis visto que nos han puesto cinco puntitos aquí arriba en el ataúd. Y nos los hemos quitado. ¡Mira, chaval! ¡Mira lo que ha tirado! ¡Mira qué zorra eso del fundi! ¡Mira este bocado! Ahora entro sin llamar. Tranquilo. O sea, se me está yendo la almendra en proporciones... ¡Inhumanas! No sé si tengo bien puestos los hombros, en verdad. Vale. ¡Incursión! ¡Soy un SWAT! O sea, que tengo que disparar antes. Vale. Es que estoy viendo los comentarios cada dos por tres, tío. Tengo el móvil aquí al lado de mí. Hola, ¿qué hace? Ni The Witcher 3 hace este juego, ¿eh? Madre mía. Sonidico ahí todo. La primera vez que jugué a esta parte me costó mucho porque es que... Yo solo utilizaba pistola y rifle. ¡Oh, Dios! La misión que viene ahora es muy asquerosa, tío. Me tiré como cuarto de hora. Y eso es mucho en este juego. Intentando pasármela. ¡El Call of Duty! ¡Black! ¡Oops! ¡No, tío, tío, no! Acabo de ver a dos tipos sospechosos en la calle de atrás. Un duelo es este, ¿eh? No me lo esperaba, tío. No me acordaba del tiroteo. Vamos a tener que... No me jodas, tío. Bueno, no. Vamos a seguir para adelante porque es que no quiero cargar otra vez porque no he guardado en la anterior misión. Esto es lo que digo en los tiroteos. Tienes que recargar súper rápido y no te da tiempo físico en matar a los que te van a disparar. Y ahora me ha pillado desprevenido porque dice a estos tipos a la parte de atrás. Quería que iba a salir ahí el tío. Una cinemática de que se posiciona y todo eso. Pero no, ha salido un tío ahí haciendo... ¡Wow, Dolphin Dive! Y me ha matado. Bueno, sigamos. Esta misión es jodida, ¿eh? Todo me ha tirado con la cara. Este tío... Ese es el que me suena matar siempre. ¿Lo ves? Increíble, tío. El que a buen árbol se arrima, buena orca le cobija. Oh, my God. Truco del almendruco. Esta vez sí que habíamos guardado. ¡Vamos a ver sal! ¡Hola, ¿qué haces? ¿Y eso que estaba durmiendo? Ese tío tiene un mapa, seguro. Y no es porque me lo haya pasado varias veces el juego, ¿eh? ¡Me he negado! No, sí, caliente desayunado, sí. Más que nada porque me he despertado y ya estaba con la pistola sacada ahí porque este me ha hecho la incursión, ¿sabes? No hay llaves en este juego para la puerta. En verdad. ¿Dónde estaba? ¡Vale! ¡Give me the fucking map! Vale, a ver si tenemos suerte y no nos sale un tiroteo. Suerte. Buenas tardes. ¿Qué suelen salir cada vez en cuando? El otro día, cuando probé el emulador, no me salieron casi ninguno. O sea, bueno, de hecho me salió uno nada más. Y me salió muy tarde. Cuando ya estaba consiguiendo los trozos de mapa. Desperta ese. ¿Qué pollas? Siéntese, señor. Enseguida le afeitamos. No te sientes porque te van a afeitar la cabeza como no saquen la pistola. Yo es que llevo la pistola a todos los sitios. O sea, voy así. No me jodas. Esto es ingenioso. ¡Juega con la luz! ¡Juega con la iluminación el juego! Luces dinámicas y todo. Despertarse con la pistola sacada, es verdad. Ha sonado un poco mal. Corre. Madre mía, viene Geraldo de Rivia, ¿sabes? Con el caballo. Increíble. ¡Una zorra! Temo por tu vida. Es que no me estoy callando las dinámicas porque es que la victoria es tan absurda. Vale. Que habíamos matado a otros cuantos. Es que las balas son como oro en este juego. Vale. Vale, bien, podemos guardar. Ahora llega una parte que son tres misiones seguidas que no podemos guardar. Y seguramente me toque repetir desde la primera como me pasó el otro día. El otro día era como un calentamiento, ¿no? Yo lo siento mucho, amigo, pero aquí se va a armar la gorda y yo me la aspiro. Ahí te quedas. Es como que te jodan, ¿sabes? Esto del oeste, si esto va a que fueran de verdad. Yo es que... Yo los mataba, pero a palos, o sea... ¿Cómo puedes ver tres tíos en un tiroteo y no morir? Ese tío que acabo de matar te trolea porque son dos disparos. Y normalmente todos los demás enemigos son uno. Calculando el timing, pero yo estoy viendo que estoy dando varios. Porque es que no acierto a la primera. Ahora la siguiente parte es la más jodida de las partes que son sin guardar. ¿Ves? No te da tiempo físico. ¡Es imposible! ¡Es suerte! ¡Esta parte es la peor del juego! ¡Es imposible! Te puede salir un tío en el barril de la derecha que te sale así, súper rápido. Te hace un quickscope ahí con tu revolver. O te sale ese lagado. Porque es que el juego está mal hecho y parece que está lagada esa parte. Bueno, parece no. Está lagada. Y te quedas diciendo que no me da tiempo, ¡hostias! Es que es suerte, voy a... Es que... ¡Uff! Tienes que pegar un tiro al aire. O sea, es que es imposible. ¿Cómo hacía yo esto de pequeño, tío? A ver, es que esta parte es facililla. Toma. Hola, ¿qué hace? ¡Ahora! El tío no es cantojo ni nada. Está ahí apoyando el granero. ¡No va a pasar nada! Tranquilo. Estamos pegando tiros y duermo. Aquí al lado del granero, ¿sabes? Un traguito de agua porque me hace falta, en verdad. Esta parte me pone muy nervioso. ¿Tengo la clave? ¡Lo sabía! ¿Sabía que había una alternativa? ¿Con la escopeta? Es que la escopeta es one shot, one kill, donde sea, ¿eh? ¿Y cómo no había pensado yo esto, tío, de la escopeta? Es que es para pegarme. O sea, era la cosa más sencilla del universo. ¿Ey, ese mapa? ¿Será el tío que se ha caído por aquí abajo? Nada, por aquí. A ver, a ver. Que se me ha cerrado el streaming en Twitch. Samuel, qué guapo, loco. Un saludo a Samuel porque él me dio la idea de hacer el streaming. Así que un saludo enorme desde aquí. Así que continuamos. Hola. ¿Veis? Es que hay partes del juego que están mal hechas, que van a tirones, van. ¡Te voy a matar! ¡Voy a matar al cutiello! Vale. Se acaban las normalidades. Bueno, en verdad, no. Este streaming va a estar lleno de ellas. ¡Balas! ¿Las he sacado aquí abajo o de aquí? ¿Os estáis dando cuenta que el tío que acabo de matar que se ha caído aquí no está? O sea, alien versus predator ahora, ¿sabes? ¿En serio solo había balas? Aquí. Que he matado uno aquí y otro aquí. A mí no me jodas. ¡Balas! ¡Vale, hostia! ¡Vale, joder! Vale. Esta parte, la parte. Catapunpun. Y a escopeta. Porque ahora se levanta uno de los que hemos disparado. Bueno, se levanta, no hace el pum. ¡A que muero! ¡A que muero! ¡Capaz soy! ¡Sí! ¡Sí! Me lo he pasado a la segunda. El otro día tardé como media hora en esta mierda. ¡Balas! ¡Balas! ¡Dame! ¡Dame! ¡Balas! No, no hay mapa. ¡Continuamos! Por Astero has acabado con los malhechores y has devuelto la paz al pueblo. Gracias a ti tenemos nuevo serie. Gracias, jefe. Nunca te olvidaremos. Este tío es la polla. No hace una mierda. En verdad. De hecho, te deja colgado varias veces. Pero... Ya lo estáis viendo. Me he dejado colgado varias veces diciendo vete a tomar por culo. Yo me las pido que te quedas. Tus pertenencias en su cuenta. Pero bueno. Nos vamos. Bueno, en realidad no nos vamos. Pero bueno. Ahora veréis por qué. Los justicieros han acabado con todos nuestros hombres. Pero tenemos oro suficiente para haceros ricos a todos. Los quiero muertos. De acuerdo. Vamos. A por ellos. Dice, los justicieros han acabado con la mitad, ¿sabes? Y he sido yo solo. La voz de nuestro personaje. ¡Mira, Rat the Redemption! ¡Aprende, Rockstar! No, es coño, ¿eh? Porque hay gente que se lo toma muy a pecho. ¿Qué hora es? Vale, todavía nos queda. Hasta nos lo podemos pasar incluso. Ya vamos a llegar a la parte que vamos a tener que coleccionar todos los trozos de mapa. Ahora cuando vaya al banco, vamos a ver los trozos de mapa que tenemos. Espero que no me queden muchos. ¡Menudo sheriff! ¡Pero tendrías que matarnos a todos! ¡Yo lo hago! O sea, me viene un tiroteo con un duelo de tres. Va disparando uno a uno. Eso sí es verdad. ¡Pero me los cargo a todos! ¿O no? Buenas tardes. Eso sí, como sea un tiroteo de estos que me salen... Como digo yo, QuickTime Events. Pues como que no, ¿sabes? En esta misión no hemos carroñado porque no podemos, básicamente. No os creáis que... Continuamos. ¡Hola! ¡Hola! Esta misión está muy guapa también. Una misión o... Escena. No se nota que ha sido forzado el salto. Tranquilos. ¿Qué pi? Vale. ¡Hola! ¡Los Tartan! Habéis llegado al final del camino. Nuestras horas están contadas. Esperamos al amanecer en las ruinas de la prisión de Sonora. ¡Ia! ¡Ia! Y la prisión de Sonora... Somos un vaquero, pero no sabemos dónde está. Y ahora es cuando lo del mapa... ¡Balas! Toma partido. ¡Balas! Es que lo gracioso es que tienes que pagar al tío, al del bar, para que te haga el chivatazo. Pero si no le pagas, vas al sitio donde te ha dicho y no hay mapa. O sea, es lo gracioso. O sea, tienes que pagar sí o sí. Pay to win. Vamos a ver. ¿Cuántos trozos tenemos del mapa? ¡Joder! Cuatro me faltan, tío. Hay uno que queda libre porque tenemos que hacer los juegos así. Hay que hacerlo con movimiento y demás. Vamos a hacer... Guardado. Creo que eran 51 dólares los que había que pagarle al soplón. Que sí, son una puta barbaridad, lo sé, pero... Tenemos que ir clicando, ¿en serio? ¿Puede ser la cosa más artrítica que hay? En toda la historia de los videojuegos, tío. Vamos, loco, con los justicieros. Hay que usar Samuel. Aquí. ¡No! ¡Un tiroteo! ¡No! Disparaba primero este. El de la derecha. ¡Me lo ha pasado! ¡TIROTEO! ¡NiA! Vale. Perdón. ¿Cómo era esto, tío? ¿Así? Eh. Tranquilos. ¿A poco si no carroñeo, eh? ¡Balas! ¡Balas! El tiroteo. Es que te tienes que saber justo quién te va a disparar para hacerlo bien. Si no, date por jodido. Hola, forastero. ¿Dónde dices que está el mapa? Veo que todavía no has completado el mapa. Amigo, estás con la soga al cuello. Con la soga al cuello. ¿Ves? He estado en la orca, he empezado a tocar con la manita en todos los putos sitios que había. Y no me ha habido el mapa. Verás. ¿Dónde va a estar el puto mapa? Y es que además salta en la cara, como diciendo ¡Hostias! Bueno, en realidad dice mapa. Verás dónde va a estar el mapa. ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Sí! Estaba en la pared. O sea, ¿cómo vas a pegar un mapa ahí? Haciendo Superman ahí. ¡Woohoo! Madre mía. Oye, señores. Me estoy desfasando. Demasiado. Un momentito. Voy a descansar un minutillo. Que me están diciendo cosas. Y tengo que atender el teléfono porque es importante. Que a lo mejor es mi madre diciendo ¡Oye! Se acabó. Bueno, vale. Pues vamos a retirar dinero. Ah, vale. Si haces con los dos clics, con los dos del ratón, va más rápido. Que nos quedan tres partecillas. Vamos a ver qué nos dices, compañero. Hola, forastero. Veo que todavía no has completado el mapa. Vas a tener que buscarlo entre las bestias. Entre las bestias. Donde los caballos. Creo que me acuerdo dónde estaba. Caballo. No, otra vez. No, otra vez. ¿Cuál es el primero que disparaba? No. ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Hombre, mira, una escopeta. La madre que te trajo a la pradera. Yo me cago en la puta, tío. No me puedo creer. Me cargo a uno y no me cargo a otro. Esto nunca me había pasado, eh. Me han quitado la escopeta, me da igual. Voy con revólver, me sobra. Creo que me acuerdo dónde estaba el mapita. ¡En la mierda del caballo! Buenas tardes. Vale. ¡Guárdame, por favor! ¡Guárdame! Lo malo de esto es que el dinero se va. Aunque guardes y hagas el truco de revivirte. Como que digo yo. Vamos a tener que hacer un trabajo. Es que hay un tablón de anuncios para hacer trabajos y todo, ¿sabes? ¡Misiones secundarias! Verás. Veo que todavía no has completado el mapa. Es como buscar una aguja en un pajar. En un pajar. Es que te hace como acertijos, pero son muy fáciles los acertijos. No es una normalidad. Aguja en un pajar. Pajar, 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 pajar. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, pajar! Aquí, ¿verdad? Lo sabía. Aguja en un pajar. O sea... La cosa más fácil que hay. ¿Cuántos fragmentos nos queda? Nos queda uno. Nos queda uno, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo sé yo? Quiero ver el mapa, tío. Bueno, vámonos aquí. Lo podremos abrir desde aquí, supongo. Sí, vale. ¡Nos queda uno, nos queda uno! Y tenemos esa parte hecha, chaval. Bueno, tenemos que pasar esto aquí, en verdad. Vamos a hacer un trabajo. El otro día se me bugueó aquí. ¡En esta! A ver si me acuerdo cómo era el puto cacharro este. Creo que era así. A lo mejor la estoy coagando circunstancialmente. Es que era algo así. No, 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 no. Así no era, ¿eh? Reiniciamos. Era así. Tenemos que ir subiendo. Tenemos que completar todos los raíles con el carbón que tenemos, ¿vale? Podemos pasar por donde ya hemos pasado antes. Si no, me lo veo en internet. O sea, no voy a gastar tiempo en esta tontería. ¡No! ¡No! Creo que la he cagado circunstancialmente. ¡No! La he cagado. Pero mucho. No nos da ni de coña para ir, ¿sabes? Un, dos, tres. No, 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 no. Voy a intentarlo hacer por aquí. Ah, toma. ¡Oh, no! Te has quedado sin carbón. ¡Tu puta madre se ha quedado sin carbón! ¿Comprendes, compañero? Sé que se empezaba así. Y se rellenaba todo esto. Ahora. Se hacía así. 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 Y teníamos toda esta fila. Ahora era así. Creo que sé cómo es. Creo. No me hagáis mucho caso. Así. 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 Corazón en un puño, ¿eh? ¡Sí! ¡Justo! ¡60 dólares a cash! ¡Por fin, tío! ¡Sí! Vale. Comentario gay. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el último pedazo? Vas a tener que volver a la escuela. A la escuela. Es que como que te hace ahí un acertijo que no hace ni puta gracia. ¿Sabes lo que te quiero decir? En verdad. Escuela. ¡No! ¿Por qué tantos tiroteros te doy? Ten cuidado. Por ahí se acercan dos tipos peligrosos. ¿Otra vez vosotros? ¿Otra vez vosotros? ¡Gracias por cargar cuando le salga de la puta polla! Vale. No me ha quitado nada. Yo invocar a Manitú para que tú resucitar. Pero tú tener que apuntar mucho mejor. Voy a estar así, así de pasármelo, ¿eh? O sea, me queda... Es que no me queda nada, ¿eh? ¿Es el mapa? ¿Alguna misión? Vale. Me había cagado porque creía que era un... Un tirote otra vez. Estaba por aquí. Vale, tío. Todavía me acuerdo. Guardamos, pero ya. O sea, ya. Bien. No hay tiroteo. Creo que ya no nos van a volver a salir en todo el juego. Le ingresamos sus pertenencias en su cuenta. Esto del mapa es una puta... Putada. ¡Fucking fuck! Vale. Mapa. Señores. Vamos al puzzle. Vale. Tenemos que colocar sonora ahí, creo. No, así no era, ¿eh? Esto tiene que ir ahí. ¿Cómo lo llevamos, tío? ¡No! Esto vuelve. No, tiene que ir ahí. El paso tiene que estar a la izquierda. Si no me falla, la me morí. Entonces, sonora aquí, esto aquí, esto aquí. Es que esto va en medio. Madre mía. Me voy a tirar aquí todo lo que queda en streaming. Vale, esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí arriba. Entonces. Hand Canyon. Canyon. ¡Ah, no! ¡Mira, mira, mira! Tenemos que colocar esto aquí y esto aquí y está hecho, ¿eh? Vamos a ver. Piensa, Iván. Si es que sabes pensar. No. Esto no es así, ¿eh? ¿Cómo meto yo...? Creo que lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Musiquete! Madre mía, chaval. ¡Uh! Madre mía, no se nota que va a cortar el audio ni nada. Sonora. 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 Bueno, pues nada. Let's fucking go. ¡A Sonora! En este puente hay que poner dinamita Por si a la vuelta nos persiguen ¡Ay, mi madre! Es que no hace nada el hijo de puta ¡No me acordaba ese, tío! Vale, voy a guardar ahora, ¿eh? Que me queda una vida, o sea, una vida y me muero Y voy a guardar porque no quiero hacer otra vez el puto mapa Hay que hacerlo rápido porque Tengo, en verdad Vale Llega a ser un tiroteo Me da un ataque al corazón aquí ahora mismo Vale ¡Ay, mi madre! Es que no me acordaba de ese, creía que eran tres ¿Ves? Es que el otro día aquí no lleno Venga, sal, hijo de puta ¡Venga, hombre! Dispara la dinamita Ahí está, ¿no? ¡Quita! Vale ¡Madre mía, Battlefield, destrucción! Vale, en mi agujero no había nada, ¿verdad? ¡Balas! ¿Balas? ¡Balas! ¡Balas! Vale ¡Balas! ¡Balas! Es que ya no voy ni a guardar, yo creo, ¿eh? A lo mejor me arrepiento ahora Voy a guardar cada dos misiones No me puedo arriesgar innecesariamente A perder una vida Creo que iba a salir del barril Esta es la cinemática final Cuando te matan Estoy viendo mi reacción Cuando hemos matado ¡No nos salgas! ¡No salgas! ¡Que la liamos! Otra vez esta misión, tío Ya que sé cuando sale el otro Ahora le vamos a reventar la cabeza ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Hola! ¡Hola, muy buenas! ¡Hola, muy buenas! ¡Hola, muy buenas! No me quiero ni imaginar estos en una guerra Es lo que aguantarían, ¿sabes? Toma, a la primera ¡Dinamita! Y los caballos Pero si los caballos no habían llegado De hecho, me acuerdo que este juego En el CD Iba con el de Robocop, creo Se incluían los dos Sí, el robo es policía Vale No he hecho nada, ¿vale? ¿Ves cómo se veía que salía alguien del puto barril? Hola, loco Sonora Prishan Y ahora solo tenemos que Investigar a este ¿En los huevos tienes algo? No Bueno, en el bolsillo sí tenía Algo más Creo que ahora venía un tiroteo Pero que era más fácil Que los que te salen así De primeras Contra dos Junta cuatro, doscientos ahí Vale, hombre Menos mal que he guardado, ¿eh? O sea Es que tenía que ir a... ¿Cómo voy a ver? Que os estoy hirviendo de mí Si ya estoy muerto Ponto pollas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quiero pasármelo, tío Esto en menos de media hora Tiene que estar acabado, tío O sea que Primero dispara el de la izquierda ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea que le tengo que disparar antes, tío Es que no me acuerdo de nada, tío O sea De esta parte es que me acuerdo cero, tío Me acuerdo Cero, tío Me acuerdo cero ¡Hala, ahí! ¡Fiesta! Vale La siguiente misión guardamos Como esta ha sido facililla Digamos Porque es que Soy gilipollas Pues se me han matado Ojito en la casa de la izquierda, ¿eh? Si os dais cuenta No salen vaqueros de otras misiones Se conoce que iban mal Del vestuario esta gente Cuando grabaron el juego Vale Es que no sabía si había más o no Por eso me he quedado ahí pensando Balas ¿Balas? ¿Y ya? ¿En serio? Guardamos Es que el tiroteo se está cociendo Estoy guardando tantas veces Que ya el juego estará hasta los huevos Cuidado que Hay veces que sale uno corriendo de aquí No, de aquí no De la derecha Justo de la derecha Donde el cofrecillo Y eso es muy difícil de matar Por eso estoy apuntando aquí Vale Tiene que salir ya ¡Míralo! Solo sale una vez Es lo bueno Good No más, ¿verdad? Ok Vale, nos dan un rifle No sé cuántas fases nos quedan Pero creo que la siguiente Ya es la última Efectivamente Última misión No puedo gastar balas ¿Eh? Hola, ¿qué hacen? ¿Vale? ¿Qué? ¡Me ha matado el último! ¡Me ha matado el último! Es que es esta misión Y ya tenemos que hacer el tiroteo Contra los hermanos Thornton Señores Está el final del juego aquí Sí, así Está aquí Y tenemos que hacer otra vez Esta misión, tío ¡Gracias por dejarme cargar el juego! ¡Gracias por dejarme cargar el juego! ¿De munición vamos? ¡Mal no! Un puto siguiente Tu puta madre Es que estaba apuntando ahí Digo, va a salir el primero Ha salido el primero Pero no ha dado tiempo de disparar Vale, esto sí, tío Dame un poco de tiempo, ¿sabes? Vale Ya puedo estar tranquilo Porque ahí no va a salir nadie Aquí arriba Barril Otro de barril Vale Es que salen En los mapas Suelen salir como dos veces ¿Sabes? Cada Cada enemigo Del mismo sitio ¡Me arriesgo y guardo! ¡Cincuenta y cinco de escopeta! ¿Digo, de rifle? ¿Y qué hago yo que no las estoy gastando? Vais a ver el rifle ahora Las hostias que mete Toma ahí Menudo el sonidaco que tiene el puto rifle Yo creí que tenía pocas balas, tío ¿Vale? Es que tiracos, ¿eh? ¡Sale el de aquí! O sea, es que le he reventado, tío O sea, me sobran balas ¡Señores! La suerte está echada ¡Final de juego, señores! ¡Qué miedo he pasado! ¡Ven a mis brazos! ¡Cuidadito! ¡Hermano Storton! Tengo que disparar Al de la izquierda primero Y al de la derecha después Creo que ha llegado el orden Porque si no, no mueren Justiciero Has llegado al final de este juego Y además ya no te quedan más balas Es una bala Me quedan balas porque el juego no quiere Defendeos como hombres ¡Defendeos como hombres! Eso lo digo yo Dos balas Los Storton ¡No! ¡He fallado! ¡Hijo de puta, tío! Es que encima te revientan a balas Bueno, no pasa nada A lo siguiente ¡Te mato! Ahora es cuando hace el emulador El emulador Lo hace Lo jodido Es que tenemos que hacer otra vez Desde aquí Porque no me queda Me queda una vila Una vila Una vida nada más No, es que mete unas hostias El rifle O sea, me dejan en el rifle Contra los Storton en el final Y se lía Parda ¡Yos! ¡Madre mía! ¡Rifle de francotirador! Están matados Ya, ya Yo me cago en la puta ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Ven a mis pedazos! ¿Veis? Fijaos ahora Tenemos seis balas en el cargador Y siete de reserva Unas seis balas de cargador en el rifle Y cuarenta de reserva Y hace ahora Y cero Es que hasta te lo dicen ellos Has llegado al final del juego Sé que es una Es como un recurso narrativo Has llegado al final del juego Que como que te vas a morir ya Básicamente Por favor Por favor ¡Por favor! ¡No! ¿Qué? ¡Pum, pum! ¿O cómo? ¡Pum, pum! Es que me cago en Dios, tío Porque es tan difícil esta mierda Sí, solo me queda una vida Y estoy bastante jodido Porque voy a tener que repetir esto ¡Ten! Veo que va a llegar mi madre Y me voy a quedar aquí a las puertas, ¿eh? O sea Mamá Si me estás viendo Por favor Venga, ya, hombre Es que ya Es que ya es manquerismo O sea Mamá, si me estás viendo Por favor Quédate un poquito más a trabajar Que me lo quiero pasar, tío Es que como llegue ella Voy a tener que cortar Y no me hace ni pizca de gracia En verdad Ahora Vamos a probar otra vez Izquierda-derecha Y si veo que lo hago rápido Y no lo lee Vamos a probar derecha-izquierda Es que estoy convencido Es que estoy convencido de que es la izquierda-derecha, tío Este juego está tan bien hecho Que tienes que seguir un orden Bueno, en verdad Sería una spin-run si no me hubieran matado tantas veces Pero Creo que hay una en YouTube Que solo pasan 20 minutos No me hagáis mucho caso ¡Noooo! Tío Va a ser esto peor que Call of Duty Estoy harto de ver a este tío enterrándome O sea No os podéis ni imaginar La de veces que me ha enterrado ya este hombre hoy ¡Venga, va! ¡Coño! ¡No lo hacemos! Esta es la buena De la que dices ¡Hostia, qué bien me ha salido! Y me lo he pasado, de hecho Apunto hasta ese de matarnos, eh No oigo nada Es que no apunto ni bien ya Quizás sea por eso porque no gano Iba ya a apuntar aquí ¡Muere, muere, muere, muere! Que tú ya no me matas más, tío Tú ya no me matas más A ver ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Vale, es que estoy practicando ¡Pum, pum! Como me van a quitar todas las balas ahora Me da igual gastarlas Mira, espera ¡Pum, pum! ¡Vale! ¡Pum, pum! ¡Vale! Es que ahora lo hago bien ¿Verdad? Ahora cuando yo hice tiroteo Voy a hacer ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios! Me quiero pasar esta mierda ya Como en dos veces no me la haya pasado Voy a ver en internet Cuál es el orden de matar a los tíos Es que estoy seguro que era ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Además, es que ¿por qué se me quita el cursor? Derecha-izquierda Voy a probar derecha-izquierda Porque es que ahora lo he hecho bien He hecho pum, pum Y han tardado Y ahora en pegar tiros ¡A mí no me jodas! Es que ya es vergüenza ajena Es que lo estoy viendo repetido en el teléfono Y es que me he dado ¡A mí no me jodas! ¡A mí no me jodas! Y encima con tiempo Señores, estoy por dejar Si viene mi madre o algo El emulador abierto Y esta tarde Seguir con el streaming Hasta que me lo pase Yo esto no lo voy a dejar así O sea Tengo que pasarme esta puta No puedo ser tan mal Es que el rifle ¡Dios! Es que ahí Es la cebada ¿Sabes? ¡Aaah! No muere No muere No muere O sea Espérate que me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué hace el pequeñito? Hay cubierto Delante O sea No cubierto para que no le disparen Sino para que le disparen Delante del barril O sea No se me ve apenas Y sale ahí del barril Como diciendo ¡Uy no me han visto! Y del barril no ha salido Porque no ha salido hacia arriba A no ser de que al barril Tengo una compuerta secreta De mi Seguridad Del copón divino ¿Qué coño estoy diciendo? Tío Ya desbarío Menos mal que no he tenido que hacer muchos trabajos Menos mal ¿Cómo? ¿Narices? ¡Me lo paso! ¿Cómo? Voy a verlo en internet O sea No tiene puto sentido Lo que está ocurriendo hoy, tío De verdad, tío O sea Mira que hay uno que se va a pasar 20 minutos, tío ¡20 minutos! ¿Cómo te vas a parar este juego en 20 minutos? ¿Cómo te vas a parar este juego en 20 minutos? Es que encima estoy nervioso Porque mi madre va a entrar en cualquier momento a casa Y me va a joder Lo quiero dejar todo en un streaming ¡Ahí! ¿Cómo es, tío? Vale, está ya en la parte fin... Está en tío en la parte final Es que no voy a dar a iniciar Porque si no me van a matar enseguida Porque estoy aquí a dos cosas a la vez Y no... No renta Vale, más que nada Yo es que tengo una pistola y un rifle Y la escopeta... Y lo único que puedo utilizar Es que la tía me da dos balas de pistola encima ¡No me puedes dar dos balas de escopeta Y me voy a matar en cualquier lugar! ¡No! No puede Porque eso es subnormal La muy zorra A ver El tío Con las dos pistolas Vale Salen los tíos ya alejándose El tío está ahí preparado ¡Vale, tío! Si es que es izquierda o derecha Lo estoy diciendo Es que es cuando saque la pipa Cuando esté haciendo así No me he enterado de lo que acabo de hacer O sea, lo he hecho totalmente por inercia O sea, he iniciado partida por inercia Esta muerte ha sido totalmente estúpida Porque es que he dado Y no sabía No me acordaba de que ese tío siempre salía el primero En verdad Suena un coche, tío ¡Va, va! No seas tío ¡Va, va! ¡Please! Esta es la buena, tío Esta tiene que ser La buena No se nota ni nada Que son grabaciones Lo que tiene ahí de otros mapas Los que salen con la escopeta Han salido durante todos los juegos hostios El que sale por aquí cayéndose del otro no Pero estos tíos que se asoman con el rifle Salen dentro del puto juego Es que ese ya le revienta balas Porque es que no quiero que me mate Alguna le tiene que dar A ver Cuando haga así Cuando desenfunde Es cuando tengo que hacer Izquierda a derecha ¡Ay, qué miedo he pasado! Es que en verdad Es lo que estoy haciendo ahora ¿Qué pasa? ¿Que este juego va a ser más difícil que The Witcher 3? O Dark Souls Por ejemplo Has llegado al final de este juego Guardad las armas y defendeos como hombres Bueno, señores Porfa, please Como diría una persona que yo me sé ¿Eh, marica? ¿Desde el fondo? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Me pasó este juego! ¡Madre mía, tío! ¡Por fin! ¡Sí! Esperamos volver a ver De pronto ¡Tres hurras por el forastero! ¡Hurra! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Toma ahí! ¡No sabéis lo reconfortante! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Qué reconfortante es esto! ¡Coño! Bueno, señores Voy a ver si me habéis escrito algo Por aquí Me voy a poner mi cara Así Así No la puedo poner más grande Porque mi Huesca no es una puta mierda No se ha caído ningún cuadro del streaming Y eso en verdad me reconforta Porque el streaming ha ido bastante fluido Según esto Borro los justicieros Lo acabo de borrar O sea, era hacer el streaming Y borrarlo Y recordar mi infancia un poco Pero en realidad ha sido un poco rage En directo, tío Lo sé Estoy en directo Gracias 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 ¿Por qué estoy haciendo tantas estupideces? ¿Por qué? Vale Bueno, gente Pues Lo vamos a ir dejando por aquí Y de verdad Los que habéis visto el streaming Muchísimas gracias O los que lo estéis viendo en YouTube Resubido igual Muchísimas gracias Y nada Este ha sido un poco Streaming de juegos Un poco raro Pero bueno Para que veáis el juego Que jugaba yo de pequeño Nos ha costado bastante el final Porque ya sabéis Que el juego no está bien hecho Para nada Porque tenías que hacer Tenías que hacerlo en el momento justo Y seguir un orden Para matar al boss Bueno, a los bosses Izquierda y derecha Justo cuando desenfundara Y yo Bueno, ahora me lo volveré a ver Esas partes Pero yo creo Que lo había hecho bien Todo el rato Lo que pasa es que el juego No me lo pillaría Por cualquier chorrada Pero nada Espero que os haya gustado El streaming Ya nos vamos viendo Por aquí Próximamente Sé que no he avisado Este streaming por YouTube Lo sé Pero a partir de ahora Voy a tener un vídeo grabado Que cuando esté automáticamente En Twitch grabando Haciendo streaming Vaya Tengáis inmediatamente El vídeo en YouTube Y al canal de la descripción Para acceder directamente Al streaming O si lo queréis ver En su vídeo Os esperáis a que se resuba a YouTube Y ya está Pues nada gente Espero que os haya molado Chapamos hoy por aquí Y nada Nos vemos en...